¿Qué vale, Juancho? ¿A dónde vas, mano? Porque a Washington vale ¿Y lo que vas a hacer? ¿Vos a tres dólares? Bueno, estoy bien Gracias Mi amigo Juancho un día se fue para Washington Se fue de raíz y no traía ni pa'l camión Después de un año me mandó su dirección Y en vez de Juancho firma como Mr. John Trabajó de cocina y de lavaplatos De mercedos de payas y de caboy Y parece que también en unos ratos Juancho anduvo de Playboy Juancho anduvo de Playboy Y esto es su carta, Mr. Joe Hello, my friend How are you? You're bien fine Thank you, my God Hay mi trabajo de chivo De cowboy De Playboy Y a mí tengo troca Juan Carr Juan Vinga Mucho buena Bye, bye Saludos A mí se me hace que me quiere cotorrear Sabe en inglés lo que yo sé de pilotear El Mr. John a su canto le dice house Y hasta me dice que su amigo es Mickey Mouse Esta noche fue una fiesta para John Ha llegado con su copia y el avión A mi amigo saludé con emoción Keep me by, me dijo John Keep me by, me dijo John Ole, Juancho, ¿cómo estás, mano? Oh, no, Juancho, no, please Mr. John Keep me by, man Ella es my wife, eh Hey, man, take it easy Let's go to the party Me tener mucha hambre Me querer beer y hambúrguer ¿Cómo? ¿Sin comiendo pales, man? Oh, mi, no conocerlos Esta noche fue una fiesta para John Ha llegado con su copia y el avión A mi amigo saludé con emoción Keep me by, me dijo John Keep me by, me dijo John Oye, Juancho, casi no he tenido nada Hablas muy bien el inglés, eh Uff, yeah, yeah Mi estudia en the school Mi aprender pronto en los United States Cheers, man Mucho bueno tequila Salud, pues, Johnny, te querís, mano Como dices, porque ya te lo me dio ochentito, man Oh, no Mi no enborracharse No, chiquito, mira cómo va tu agua Estos bien entrados ya ¿Qué puedes contar de las lindas, man? Oh, chiquito Gracias.